¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a abrir un Volkswagen Baja Pug, un Volkswagen Baja todo terreno. Podemos ver un suplister, este es de edición 2021, Mood, Lodo, ok, vamos a verlo de cerca. Casi intacto, muy bien, luego lo arreglamos, ok, vamos a verlo, aquí lo tenemos. Clásico Moodle hacia arriba. Muy bien, vamos a ver la parte inferior. Volkswagen Baja Pug, 2021 Moodle, 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 Lazo. Muy bien, es todo por hoy, próximamente les traeré otro Volkswagen clásico. Gracias, hasta luego.